Los grandes inversores y los grandes empresarios están preocupados básicamente por una cosa, su dinero, y es normal, no son filántropos, son gente que se dedica a ganar dinero, y nosotros somos conscientes de que son absolutamente inerudibles para el funcionamiento de la economía. Es evidente que hay una sensación de sorpresa, porque en general los hombres de negocio son conservadores, y dicen, bueno, ya conocíamos a dos partidos con los que nosotros trabajamos de maravilla, y que en relación a nosotros no son muy distintos, ¿ustedes qué? Entonces lo que nosotros ahí tenemos que explicarles es, no estamos en contra de que ustedes hagan negocios y de que ustedes hagan dinero, pero en una sociedad democrática tienen ustedes que entender que las principales decisiones las va a tomar el Parlamento, y que ustedes tienen que tener una cierta responsabilidad sobre la situación que tenemos.